A poco y a mucho, depende de cómo se mire, la verdad que con el gafo que tenemos de este equipo no se sabe cómo mirarlo, pero bueno, la verdad que sí, que después del partido que creo que hemos hecho, un punto sale un poquito a poco, pero bueno, con la victoria de Montes somos capaces de sacar algo en Ceuta el domingo, pues al final será bueno el punto. ¿Es un partido de pico y pala, como dice Gigi? Ha sido de las dos cosas, en un momento que ha hecho falta el pico y la pala y otras veces que se ha jugado bien al fútbol y se ha intentado y con el handica un poquito del campo, que la verdad que si tuviésemos un campo bueno todavía yo creo que lo haríamos incluso un poco mejor, pero sí, ha sido un partido de lucha y brega, porque este equipo sin duda ha llevado dos años jugando liguillas y este año sí, si no pasa nada raro va a estar arriba, cae seguro. ¿Has visto jugando más cómodo este año que aquí otros? No es jugar más cómodo o menos cómodo, porque cada entrenador tiene tu forma de jugar, pero está claro que es jugar fútbol y si te exigen tocar y demás, pues para jugadores como yo, y como otros compañeros, pues la verdad que gusta más, porque se tiene el balón, por lo menos se intenta y siempre tenemos los equipos contrarios intentando hacernos no jugar a nosotros y olvidar un poquito su juego y la verdad que eso nos favorece. ¿Es duro el desgaste del día del San Roque, que hubo que redobrar esfuerzos, el día del Ayamonte, y por ejemplo en tu caso que te echa el equipo el doble a la espalda porque todos miran a Javi Chico? Sí, bueno, ya lo hemos hablado ahí en la caseta, que la verdad que el partido de hoy, la intensidad que hemos tenido, la verdad que yo personalmente creo que aquí es el partido con más intensidad que jugar, hoy más he corrido, pero venimos del partido de Ayamonte, que fue un partido bueno que ganamos, pero no fue un partido muy físico, no hubo que correr, no hubo que dar la intensidad aquí porque ellos eran más veteranos, se paraban muchos juegos, y la verdad que yo personalmente he llegado bastante bien a hoy, he descansado eso y bueno, he intentado descansar ahora para el domingo. A pesar del empate, la afición sigue valorando el esfuerzo del equipo, ¿no? Y la convención entre afición y equipo sigue estando vigente, ¿no? Sí, la verdad que no hemos hablado, nosotros hemos hablado también en la ducha que la gente, la verdad que con unos cero, incluso perdiendo, nos ha ayudado, nos ha dado alas y nos ha servido para salir para arriba. Pero también creo que nosotros, como estamos dando también un poco más de juego, pues se sienten un poquito más identificados, a la gente le gusta venir en el Barça en la tele y también le gusta un poco más ver el fútbol de toque, y yo creo que sí, la verdad que muy contentos, han estado hasta el último minuto apretando, se ha notado dentro del campo, incluso en el árbitro y todo, es que se tiene que notar, porque es un campo grande y mucha gente, y la verdad que hemos agradecido. El partido de Muralla, otra historia igual, ¿no? De desgaste. Sí, la verdad que sí, ya sabemos que ir a jugar a Ceuta es un partido que, bueno, es tema del barco, no sé, siempre jugar a un Ceuta es un partido especial, raro, pero yo creo que, bueno, un campo ese es para artificial, que nos va a permitir jugar a lo que nosotros jugamos y ahora disfrutar un poquito del punto este y ya pensar mañana en el Muralla. De objetivo todo bien hablabais, ¿no? De hecho, Gigi, que hasta que no tenga 50 puntos no se puede hablarle haciendo tirar el equipo, ¿no? No, está claro, que ahora mismo un partido de hace estar arriba o está abajo, como muchas oficinas van a decirle, ¿es que ganar el partido y usted está arriba o se mete abajo? Y lleva razón, hay que intentar conseguir los puntos lo antes posible, la verdad que como estamos jugando, la verdad que todo el mundo es optimista y piensa que podemos estar arriba, nosotros también creemos nuestras posibilidades, pero bueno, que primero lograr la salvación y ya a partir de ahí, cuanto antes sea, pues mirar para arriba. Lo de la selección de aluces, ¿cómo está? ¿Han vuelto llamadas? No, la última fue el miércoles, un miércoles que no, hace dos miércoles que no pude ir, pero estaba tocado con un remelo y ya creo que el viernes acababan otra convocatoria, no sé, ya si me llamaron o no, no sé. Ok. Nada más. Gracias. Gracias.